¡Suscríbete al canal! Ya va avanzando el mes, ya nos vamos acercando a un nuevo tramo del año, ya se va acentuando también el frío, el invierno. Y nosotros tenemos para compartir con ustedes muchísima información que viene de distintos ámbitos, por supuesto, como siempre, con el resumen de lo más importante de la jornada, en este caso del martes. Y vamos a comenzar hablando de lo que también veníamos comentándoles días atrás y que tiene que ver con la preocupación que existe en la sociedad por la colectora de la autopista Justiniano Llente Poses, que conecta, por supuesto, la capital provincial con nuestra ciudad. En realidad, a vida cuenta, bueno, de los siniestros viales que hubo la semana pasada, en la que en tan solo un poco más de 24 horas se perdió la vida de tres personas. Bueno, existe esa preocupación por el estado de la ruta y en este sentido, desde el mismo municipio de Villa Carlos Paz, enviaron una carta, un pedido a la provincia de Córdoba para que actúe justamente al respecto y comience con las tareas necesarias para poder garantizar la seguridad vial en esta arteria. Esta ruta nacional 38 está concesionada por vialidad de la provincia y a su vez el mantenimiento corresponde a Camino de la Sierra y también indicar que el exponente crecimiento poblacional que ha tenido nuestra ciudad vecina malagueña, otra vez su barrio, tanto Yoxina como San Nicolás y también Tierra Alta, ha generado un flujo de gente muy importante en los últimos años y esta ruta que con una evidente falta de inversión, tanto en materia de seguridad, en colectoras, en señalización y también en bacheo, hace que sea una colectora evidentemente peligrosa y hemos tenido consecuencias fatales del último tiempo, pero del 2016 a la fecha ya son cinco las fatalidades que tenemos que lamentar en nuestra ciudad y lo cotidiano de los accidentes que tenemos todos los días en esa colectora. Hace dos o tres días ya Camino de la Sierra empezó con un bacheo que es prácticamente un maquillaje de la colectora, pero esperamos obras de infraestructura y de seguridad mucho más importantes, como sí tiene la ciudad ya cuando uno ya llega a la zona de Kiosk, donde ya tiene iluminación, tiene una rotonda y tiene muchas medidas de seguridad, por eso los accidentes que se provocan son en el trayecto de la colectora, que le decíamos, con una evidente falta de inversión por parte de la provincia. Las obras de infraestructura son herramientas que previenen este tipo de accidentes, a veces tienen que ver con imprudencia de los conductores, pero particularmente en esta colectora es evidente la falta de inversión por parte de la provincia, por el gobierno de la provincia. Cambiamos de tema y ahora nos vamos al ámbito provincial precisamente a lo que sucedía durante la tarde de este martes en la capital provincial, allí en Córdoba. Vamos a comenzar a compartir estas imágenes, las de la marcha por universidades públicas que concluyó con un acto a nivel nacional en Plaza de Mayo, pero a nivel provincial aquí, donde estamos viendo en este lugar, que bueno, por cierto fue masiva, ustedes se fijarán en imágenes la cantidad de gente apoyando en defensa de las universidades públicas. Miles de estudiantes, docentes, sindicalistas también e integrantes de organizaciones sociales, dirigentes políticos y ciudadanos participaron de esta marcha que se realizó, se trató del acto presencial de una protesta que se dio en todo el país. Realmente es impresionante, más allá del arreglo que se realizó y el anuncio que el lunes a la tarde realizara el presidente Javier Milei, bueno, finalmente se llevó a cabo con esta protesta, así que bueno, allí por supuesto estuvo presente el equipo de CPTV, con Sofía Pérez, con Luis Tortolos, a quien por supuesto le agradecemos las imágenes y el haber estado presente porque realmente fue una manifestación realmente importante. Así que esto es lo que sucedía este martes a la tarde allí en la capital provincial, por supuesto, insisto con esto, con integrantes de diferentes facultades, también de, bueno, gremios, sindicatos, docentes y público que apoya a la educación pública, en este caso contra el ajuste y los recortes a la educación pública y a las facultades, en este caso, a las universidades. Muy bien, ahora sí pasamos de tema y vamos a hablar también de las prepagas y de las recetas y todo lo que se viene dando en este caso. ¿Por qué? Porque a partir de ahora solo serán válidas las recetas electrónicas. De esto nos habla el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Germán Danieles. Ordenar un poco lo que nos ha dejado la pandemia, que es la receta electrónica. En época de pandemia todos los financiadores, o sea, todo lo que son obras sociales, prepagas, salieron a diseñar la receta electrónica para darle contención a sus pacientes. Hoy entonces tenemos varias recetas electrónicas que conviven y lo que entiendo, pretende el gobierno, hacer un registro único nacional de recetas electrónicas con una requisitoria mínima que va a tener que cumplir esa receta y justamente apoyándose en las jurisdicciones locales, o sea, en los ministerios de salud locales, también aportar todo lo que es, a través de los colegios profesionales, la garantía de que la prescripción está hecha por un profesional matriculado, ¿no? Claro. Entonces creo que esto, primero, para llevar tranquilidad a la gente, lo que la gente ya está usando en la mayoría de los casos, los pacientes. Claro. Porque APRO la usa, PAMI la usa, las prepagas la usan, lo que se está tratando de hacer es homologar todas esas recetas que ya están. Escuché por ahí que decía, uy, ¿qué va a hacer la gente mayor ahora? Esto no, no, el paciente no tiene nada que ver con esto, el paciente solamente, el médico es el que va a tener que adaptar, o aquellas obras sociales que todavía no tengan, van a tener que cumplimentar con esto, pero al paciente no le va a cambiar en nada la posibilidad de, o no le va a complicar en nada la posibilidad de acceder a los tratamientos. Nos vamos al ámbito deportivo ahora y para felicitar y para apoyar, por supuesto, como lo venimos haciendo siempre al equipo de Newcom, Los Cucú, porque este fin de semana se realizó un torneo internacional del que Villa Carlos Paz fue sede y el equipo local consiguió importantes títulos. Por suerte nos fue muy, muy bien, un torneo tan grande, tan lindo como que fue este fin de semana y nosotros tuvimos la suerte de salir campeones en el mixto y tercero con el femenino, así que estamos, mirá, te imaginarás, más que contentos por lo que fue este fin de semana, esta jornada, la verdad para nosotros, espectacular. Fue un torneo, el primer torneo internacional del Lago, que se llama, que lo organiza una empresa BSD, y bueno, fue un torneo sumamente importante, de hecho, éramos el único equipo de Córdoba, el resto era de diferentes partes del país, desde, por decirte, Corrientes hasta Trelew, había gente de todos lados, así que fue un torneo muy, muy, muy lindo, la verdad, muy interesante. Bueno, ¿qué implica deportivamente y para el equipo esto, para ustedes? Bueno, para nosotros es un apoyo muy, muy grande, es un impulso importante porque te motiva mucho a seguir entrenando, a seguir jugando, a seguir participando, nosotros, más allá de que estamos jugando todos los fines de semana en la liga, que se llama la Liga Gran Córdoba, imagina, un torneo de este nivel, de esta importancia, y tener, sobre todo, la posibilidad de buenos resultados, motiva, te da ganas de seguir entrenando, sirve de apoyo, bueno, y siempre con la intención de dar un saltito máximo, bueno, ahora, bueno, tenemos un equipo que puede jugar en los nacionales, tenemos un equipo que puede aspirar a más, bueno, vamos a tratar de este año de hacer eso. La competencia fue sumamente pareja, los equipos que nos enfrentamos fueron muy parejitos, de tantos largos, y bueno, tuve una buena jornada el día viernes, no tanto el sábado, en cuanto al rendimiento y a los resultados, y bueno, lo coronamos el día domingo con el título para los cucús. Continuamos con la Liga de la Gran Córdoba, hay fecha ahora en mayo, 5, 12 y 19, y después, bueno, veremos si podemos participar de algún torneo nacional, como, no sé si internacional, pero nacional, para, bueno, para ampliar un poquito nuestras expectativas. Ahora sí, tiempo del tiempo, vamos a ver cómo va a estar mañana en Carlos Paz y también en el resto de las localidades en las que tenemos llegada con la señal de CPTV. Estará nublado, estará lluvioso, estará seminublado, vamos a ver si están los datos del tiempo, a ver, señor director, ¿aparecen o no aparecen? Vamos a ver si están. Bueno, lo que sí le tenemos que decir es que vamos a tener que seguir con los abrigos durante la mañana, por lo menos, y por la tarde, ya sí, empezar a deshojarse, como la cebolla, de alguna manera, viste, que es la época de. Pero bueno, para mañana en Carlos Paz al menos, ahí está, 12 de mínima, 17 de máxima, al igual que en Vialetma, Sevilla, Parque Siquiván y Santa María de Punilla. Cielo seminublado, ahí lo confirmamos. En la Cumbre y los Cocos, 9 de mínima, 13 de máxima, cielo nublado. Capilla del Monte, también nublado, con 11 de mínima y 15 de máxima. En Malagueño, 12 de mínima, 17 de máxima y seminublado. Y en Córdoba Capital, 13 grados de mínima, 18 de máxima. Vamos a ver el extendido, señor director Samuel Liendo. 14 de mínima, 13 de máxima para el jueves, aquí en Carlos Paz, seminublado. El viernes, 13 grados de mínima, 24 de máxima y ya con probabilidades de precipitaciones en un 20%. Y el sábado, síndica lluvioso, aunque las probabilidades son del 30%. Veremos a ver si se cumplen o no. La mínima para el sábado va a ser 19, la máxima de 18 grados. Hasta aquí nosotros llegamos con la información. Le agradecemos por habernos acompañado. Como siempre les decimos, los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!